¡Junte mamás en tu escuela, perretera! Bueno, pues ahorita estamos en cabañas de pescadores, tenemos que ir hasta zona de troncos. ¡Madre santa! Esto no lo había visto yo, güey. ¿Por qué no estaba? ¿Está puesto? Ah, pues a lo mejor porque no había puesto la foto polar. Otra mina abandonada, pero esa te lleva a otro lugar, güey. Ok, entonces vemos que Autovía Literal tiene aproximadamente tres entradas, güey. Una, dos, tres. Esta la verdad no sé a dónde te llega, güey. Te he entendido que a ningún lugar. El pedo sería, güey, a dónde me llevaría ya que yo esté ahí en... Pues adentro, güey. Sería quedarme a propósito en... Adentro de la mina, güey. Pero pues es un bronco, güey. Ahorita no es un... Riesgo que estoy dispuesto a tomar, así que por lo pronto. Vamos a tomar estas madres. Es que luego, curadas. Y así, güey, así le vamos a hacer. Otro cuero curado. Madre santa, tres pinches. O sea, un tema más en tu escuela carretera. 103, 67, güey. Aquí están las lámparas. Aunque debería repararlas. No, allá debo tener otra, güey. Deshincho. Pues aquí estamos de nuevo, güey. En Telong Dark Sinaloa, cabrón. Contentísimos de estar con ustedes juntos el día de hoy. Y pues como ya las cosas que se han mal estado ya no me hacen daño. He estado pensando seriamente en... Aquí tengo todavía, güey. Mil. Otras mil. Y otras mil, güey. Con tres mil que lo voy a decir, la hago para... A esperarme, güey. Y pues ve toda la carboniza esta. ¿Qué hora son? Ah, mediodía. Pues vámonos. Vámonos, vámonos. Que para luego es tarde. A ver, ¿puedo cortar camino si me voy de aquí hasta acá? Sí. Si me voy completamente en línea recta, güey. Así que pues... ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Dejamos toda la carnívora de ciervo ahí. Y vamos a aprender el camino hacia la... Ensenada, Lóbrega, güey. Aquí es donde podemos hacer balitas. Balitas, balitas. No se nos sabía que... En un carro dejamos esa madre del... De esa madre. Bueno, estábamos en zona de troncos, güey. Estábamos en zona de troncos. Ah, pues fácilmente podemos ir a vivir... A las cabañas de pescadores que están hasta allá, güey. No se ve tan lejos, pero... No se dejen guiar por las apariencias, chavos. Puta, no agarramos... Ah, sí, mira. Bueno, es una chingaderita, güey. Muchísimas calorías, pedorros. Pero bueno. 905, güey. Puta madre. Entonces, si no es que no vamos a chingar a ese güey... Pues para ir agarrándonos también nuestras piedritas de... De ciervo. Ya puede ir haciéndonos de nuestro patrimonio, güey. ¿Alguien? Pues para ir agarrándonos... A ver güey, tranquilito, tranquilito, despacito, subiendo a mi ritmo, hijo de perra güey, se fue hasta allá güey, vamos a ver si desde aquí podemos güey, pues si se pudo pero, fíjate hasta donde va, hasta donde irá a recalar el vato güey, y lo que más chinga no es que se estanquen güey, sino que peguen pues en el piso, si la güey, 55, 27 güey, puta madre hasta allá güey, no seas mamón, Ok güey, voy a dejar todas estas madres y voy para allá güey, Como hay pendejaditas que te entretienen güey, como hay, como van, No me digas que se metieron para el pueblo güey, Chinga madre, güey, Oh, nunca lo había abierto, a huevo, La yescona, Es esa madre, Vámonos a la verga, Vamos a intentar tantito la suerte aquí, A ver qué pelo, No, pues no, 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 A ver qué, Curada, curada, curada. Su pinche de madre güey. Ahí está curados, que chingados Ahí está Estos son los palentes Ahí está Si no, aquí va A ver Aquí vamos a dejar Todo este pinche laterío Me los ocupo Para serte sincero Bueno, listos Ahí ya nos quitamos medio kilo Ya recuperamos Pinche malo Vamos a dejar este aquí Pues también le falta un chingo Ah, sí es cierto Tenemos varios botes aquí Tengo varios botes que dejar Pues ya Empezamos 29 Muy bien 9.43 Pues vamos por el Venavosky Por la camión no me preocupo Uy, ya tengo A lo pendejo No, a ver si ya me he visto ¿Qué perra hueva me das? ¿Qué perra hueva me das? ¿Qué perra hueva me das? Vamos a ver si me alcanzas Cabrón Te vienes Hijo de tu puta madre No estás a gusto Si la vida no te sabe Que a merda Ichi概 aquí Deja Exec lain Lobeat 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 No te puedes No mames No te puedo usar para que me pareciera de más la osgo ah mira aquí está el venado se avecina una tormenta queremos todo el pinche me juro que por aquí mil setenta y un calorías tenemos 44 kilos que no vengan lo vesnos y 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 Raza Hegel Cinco días, estos son siete días Ah, las treponas, las treponas, faltan las treponas Jajaja A ver a que lado cubre el viento Aquí, así Bueno Sí, aquí está perfecto Ah, güey, con lupa, güey Aún se puede con lupa, vente Con lupa, güey Aún se puede con lupa Sopa Vamos a añadirle un carboncito, güey Va a pasar de tres A... A ver, antes checamos Mientras hay que ponerle la carnívora, güey Pues ni pedo, lo ves, ¿no? Ay, güey, lo aumentó 22 grados Ay, güey, lo aumentó 22 grados No, no y añade Mi duele hebrost É... Há TYVÉ Allá Más V Finanziona Más ¿Cuánto queda de agua? Ya nomás 3 litros Ya sé, ya sé Splash De pronto flash La chica del triquilazo La chica del mar Y no más Esa ya mi oportunidad Aquí a ver, güey, aquí nunca me meto Eh Eh No hay, güey No hay Chetafucker Me pedo mi ris No sé poder Vamos a ver Es dusk Es la noche que no puede estar detrás Lobo mohoso. Ahí es el hocico. Vamos a tejernos de estas cosillas, a ver cómo siguen. El parol está en el 100%, eh, trucha. Una y no más, es ella mi oportunidad. Pero ahí estás tomando coca, te encanta meterte pinche mierda por el orto. No, 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 no. ¿Cómo chingan pinches osos de mierda, hombre? Una llamada perdida, ¿qué? No me acuerdo de esa pobre niñita, güey, que estamos en un pueblo. Este, pues en ese entonces era 2008, güey, 7, no había tanta señal, güey. Apenas estaban pasando acá los celulares y la frega. Y la niñita esa dijo eso. No, 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 no. Chinga tu madre. No me espanté, pero dije, vámonos a chingados. Que estos, güey, tantito quieren... Y ahí vienen los hijos de la hora, no quiero el caso. antes no puedo arriba de hora y media es el color del mar del mar es un poco más esto voy a crecer uno más, espero que esté en 0% ¿Qué es eso? ¿Qué es esa madre, güey? Ah, es una piedra Todo bien Otra vez, ¿tienes hambre? La madre, mijo Está bien, güey Pero, pues, no mames La madre, no hay nada Es un palote, eso Creo que estoy a punto, güey, de enfrentarme con este perro ¡Ah! Jale pa' acá pa' matarte a la chingada Jale pa' matarte, hijo de puta madre Acá está, ¿no crees que no te he visto, la verga? Todo es pendejo Jale pa' matarte a la chingada Esta es la chinga, ¿no? ¿Qué es eso? No no ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Ahí viene, ahí viene. Se puede pasar, güey. Trucha, trucha, trucha. Se habrá ido el pinche lobesno que está aquí. Se puede pasar. 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 Se puede pasar tantas calorías. Se puede pasar. 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 No, no. No, no. Tres, cuatro, ocho, diez. Tres, cuatro, ocho, diez. Tres, cuatro, ocho, 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 ocho. I could eat anything right now. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.